este uno volado que habían comprado esos son de eso hay que sacarlos mucho para acá también johanna los planes no lo sacaron los planes en la refri con cucharitas por favor diablo ayúdala yo no diablo ayúdala yo no hola lo que ahorita lo vas a sacar ahorita lo van a sacar quien te dijo que no quien te dijo que no a mí me preguntan siempre este alejandra si ya estuvo eso hay que hay que pasar con nada todavía no este hay que recoger los plátanos para después repartirlos ya con las últimas personas que no por eso le digo hay que repartir los plátanos lo guinado ahí quedan para que lo lleven lo que quieran los platos no hay que recogerlo en la bájeda si hay todavía ya hola lo que sea a lo que alcance la tina dura te gusta pelar la papaya para que sí si te gusta pelar siempre papá siempre este bicho maldilla quien la mira cara de si hombre viejo así lentamente como nueva todavía mario la pregunta es que si sólo una cosa o lo que pidan no un pedacito de aquel otro de aquello y de papaya 2 1 sólo para probar que para el cáncer para más porque apenas están pelando allá me lo está trazado pero bueno no todo yo escuché que dijeron mi 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 apellido cama aquí la m le escuché que dijeron apellido que pasaba me lo que le dices agarre el guillito no pasa nada si llamo no cuesta quiere que le diga me lo busco algo le dijiste mora princesa de cual quieres de este de ese de ese de ese de eso de ese de esto de esto de esto de esto de esto y y y a dónde les digo yo bien que quede gracia de bichava imagínense que cinco minutos aguantan y todo para cualquier cosa que hagamos siempre lo que sea que hagamos lo mismo todo el tiempo porque lo hacen prácticamente la ley y la ángela alejandra pero ya está la decisión hasta la vista también pero lo primero que hacen volarse los tascones y digo yo con el vestido de bien elegante y comir esta dicha como viene y lo primero que le dijo ya si lucía el vestido dice y como lo anda luciendo así mire igual le dio este vestido está bonito para que no nunca hace que un moñito pero con el perro y le a buscarme algo para amarrar me lo íbamos a ver las muertes y aunque le hubiera tenido abierta la puerta o saber de que no te gusta no no te gusta y hasta la estela mire ya lo voló también si me hacía parecido pero me hacía me hacía que pasó mire la gala no es que haya sido así pero todos embolsaron ya los plátanos la mayoría híjole no le dijeron antes y solo una volada nada más salió ni llena pero ahí estaban todavía pero a mí los guineos no están todavía y es que es que lo es que están hermosos van es que yo creo que la tentación es que están están bonitas bien pero lo repartieron por lo menos porque a lo que a lo que a lo que no era como que busco era que agarrar a alguien un gran racimo de 10 va y lo llevará pero si es repartido está bien no ahí vamos a tener y ya cuando los que los últimos que queden que quiere llevar los damos de dos en dos hasta los vasos no son vasos de esos si son reusables pero también se pueden los que no llevan plátanos que pasan por sus dos ajá por eso le digo ahí los tenemos y ya pues no porque yo ya cuache quienes llevan ya los tiene va ya los llevo a notar usted es una mi mami ya los llevan a notar yo la vi que me la maté a la bolsa yo vi que le llevo a la bolsa no su hermano es el jefe a la pobre paqueta mire yo sé que usted lleva un puño de quincepil se sabe yo me llevo así con la señora por acá y me dice y me dice no tiene mire yo no llevo a nadie y me abre toda la bolsa no madre es mentira le dije no la crezco es malo esta dicha es malo esta dicha ah pero yo me llevo a la fuerza ah pero yo me llevo a la fuerza no y ya le he metido bastante en la bolsa le digo mire es su recompensa por su hermana yo le dije no a mentira no a mentira ¿cuál es? la de ella solita ah la señora que esta de pelo blanco la mamá de Cuyuya esba o abuela Cuyuya y hasta se puede sentada hasta con ella nada para decir y después como va a creer porque la señora que esta de pelo blanco de la que es familia de la mexicana ajá yo le dije este no va a ir a agarrar pose pues le dije yo y me dice que me den un pedacito para que me va a pararme que me den un pedacito para que me voy a parar la vida pero que no va a dar las patas y por que por que voy a ver y me vio viene la y hasta hace carne de ver qué plazo el cigarros los mismos de la vez que los plátanos cualquiera los pequeñitos rojo negro el calor también yo creo que vamos a llegar a diciembre y lo mismo no vamos a tener descanso chilo lo regreso anoche ahí sale bien pequeña porque qué bueno que yo no voy bien ya sabe va grabar después de que termine el vídeo un pedacito de donde fue como la mayor y como la vez y la vez y se pasó me disculpa pero yo no es porque no tenga alguien que me peor me mande y ley en lo que pasa que no no y la santa me dijo y cuando le dije yo no es que es entre entre una mujer y un hombre porque hubiera dicho que emociona la chiquilin la chiquilin como